¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxfums y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a echar un vistazo al vídeo que ha subido Paradox a sus canales oficiales sobre la actualización 1.6 del Victoria 3. Que, bueno, llega el día 6, llega esta semana que va a entrar. Tengo bastantes ganas de jugar, sobre todo por la cantidad enorme de correcciones de bugs que han anunciado que introduce esta actualización. Así como otras mejoras, principalmente la llegada de un mega ledger, por así decirlo, una mega tabla de estadísticas para obtener toda la información que queramos sobre nuestro país, que pinta muy bien. Y luego también hay un rework muy tocho a la colonización, perdón, a la migración, a las mecánicas de migración. De modo que el juego debería ir mucho, mucho mejor en las fases tardías de la partida, entonces por eso tengo ganas. Y luego el hecho de que salga la 1.6 también indica que nos van a empezar a hablar enseguida de la 1.7 y del parche, perdón, y del DLC grande de Sphere of Influence, que como ya sabéis está mega retrasado. Pero bueno, que debería llegar este año y enterarnos un poquito de qué va a tratar el contenido de esta gran expansión central en la diplomacia, ¿no? Pero bueno, a lo que nos trae hoy el vídeo, que es esta versión 1.6, que como digo, llega en un par de días. Bueno, mejoras a la interfaz. Vale, esto básicamente es que cuando vayamos a crear una guerra a un país, bueno, a empezar una jugada diplomática, no tiene por qué acabar necesariamente en guerra. Vamos a ver por qué hay países a favor o en contra de unirse a nuestra jugada. Por lo tanto, ya no va a ser tan aleatorio el empezar una jugada diplomática. Ya vamos a tener como más información de la que teníamos previamente sobre lo que va a suceder, ¿no? Vale, al pasar el ratón por encima de un país, vamos a obtener más información sobre el propio país. Vale, más información de la información del país. Vale, esto mola mucho. Cuando vayamos a iniciar una jugada, perdón, cuando vayamos a iniciar una jugada diplomática, vamos a ver qué actitud tenemos diplomáticamente con los países de esa zona de interés. Vale, perfecto. Cuando te van a romper un pacto, ahora el juego te va a informar de por qué te están rompiendo el pacto. Gracias, porque hasta ahora nos tenían como en duda, ¿no? O sea, simplemente era como, se rompe la alianza y tú, ¿qué he hecho? Ya nos van a decir por qué. Gracias. Bueno, esto básicamente es el ledger de la derecha, pues ahora lo vamos a poder personalizar un poquito más. Y está dividido en categorías. Vale, ahí tenemos esa nueva pantalla para ver información a saco de nuestro país. Se llama Datos del Censales, supongo, en español supongo que se llamará algo así. Fijaros la cantidad de información que tenemos ahí de nuestro país. Podemos filtrarla de distintas maneras. Mira, ahí filtra por localización, por trabajos. Dice que nos va a ayudar a encontrar a nuestro hijo con problemas, ¿no? Esto, Dios, me encanta, chicos. Esto me encanta. Ahora, cuando hagamos clic en un panel y volvamos a antes, el panel recordará en qué posición estaba de desplazamiento antes de entrar en un material, por ejemplo, ¿no? Aquí fijaros que ha entrado al carbón, ha vuelto atrás y sigue con la pestaña bajada. Esto nos va a ahorrar muchos, muchos, muchos clics, chicos. Vale, ahora podemos mejorar todas nuestras unidades militares de golpe. Ya nos van a indicar mejor si están empleando las fábricas y por qué, ¿no? Entonces, si es un でjante significado, incluso si era un desplazamiento significativo significativo. Por ejemplo, capitalistas may ser qualified a ser un炮, pero tal vez se han desplazamiento de eso. En 1.6, ahora tenemos algo que se llama employable qualifications, que son meer a asesoramiento que son habilidos por un poc que son capaces de que cumplen ese trabajo. Lo que significa que cuando se acción de que hay que no hay suficiente qualifications para fillar una obra, esa información puede ser confiante, y es más fácil para encontrar los profesiones que son los esfuerzos en su esfuerzo. La interfaz hay un tabago. Vale. Nueva pestaña en la construcción para que podamos ver con mayor detalle cómo está yendo los sectores de construcción en cada uno de nuestros estados. Muchas mejoras a cosas introducidas en el 1.5, como podemos ver, ¿no? Vale. Mejoras un poco la transferencia de unidades. Vale, pues mejoras a cómo se muestra la interfaz en algunos puntos del juego. De momento dicen que está un poco limitado. Pero vamos a ir viendo en algunos aspectos introducido más datos. Mejor mostrados, entiendo. Ahí se veía, por ejemplo, en los ingresos del país en qué estados están dando y por qué, ¿no? O sea, cuáles son los edificios que están produciendo esos ingresos por impuestos. Bueno. Vale, las formaciones que están cerca unas de otras ahora se van a fusionar. Ya han implementado el sistema de inmigración. Dice que esto va a mejorar el rendimiento del juego en las fases medianas y tardías de la partida. Atención a eso, ¿eh? Reduce la fragmentación de población conforme progresa la partida. Vale, o sea, pequeños grupos de población ahora se agrupan en comunidades culturales que van a servir un poco como elemento de atracción para más culturas. De modo que vengan a tu país, en este caso, ¿no? A trabajar. Vale, ahora la inmigración se va a mostrar de forma semanal en vez de anual y vamos a tener mucho más claro de dónde sale la inmigración. Yo estoy haciendo las correcciones. Vale, ya no se van a romper las alianzas solo porque no puedas invitarles a la guerra. Gracias, Paradox. Vale, mejoras al comportamiento de los ejércitos y a sus caminos. Vale. Bueno, mejoras a la IA, mejoras a cómo interactúan tus vasallos. Y, bueno, esto es un error que no conocía yo, la verdad, lo del prestigio infinito. Y mejoras de craseos, de estabilidad de multijugador y de desinconizaciones en MP. Vale, estos son un poco los elementos destacados del nuevo parche. Obviamente hay mucha más información, pero bueno, yo creo que es un parche que tampoco destacaría como mucho más, ¿no? O sea, que va a ser, es como una mejora sobre la 1.5, que está bien que introduzcan, porque la 1.5 trajo muchos, muchos cambios y no era muy estable. O sea, que está bien como que lo condensen todo un poquito más. Y ahora el tema es ese, que es lo que nos depara en el futuro. Yo, sinceramente, no sé si voy a jugar mucho con este parche. Creo que lo que tengo ganas ya es de lo que está por venir. Igual si me apetece jugar alguna partida al Victoria 3, pues obviamente lo probaré, ¿no? Pero sobre el papel, todo muy guay. Los cambios de interfaz, o sea, el rendimiento y tal me parece guay, por supuesto, todo es súper bienvenido. Pero para mí, lo realmente destacable de este parche 1.6 son esos cambios y mejoras de interfaz. O sea, para mí eso es típica cosa que hace muy obtuso a veces jugar al Victoria 3. Y que si te lo facilita, está todo mucho más claro, etcétera, jolín, pues va a ser una gozada. Así que tengo un montón de ganas de ver cómo sigue mejorando el juego. Creo que tiene mucho potencial y creo que va a ser un año muy chulo para el Victoria 3. O sea, que está muy bien empezar así. Poco más que decir, chicos. Espero que os resulte de interés. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.